¡Vamos! ¿Vámonos? ¡Guau! ¡Hola! Lo siento. ¿Qué? Parece que tendré que unirme a esta fiesta. ¡Ay, mira esa sabrosa! No será esa clase de fiesta, ¿ok? Escúcheme. El gobierno de Estados Unidos usará este autobús. Todos fuera. ¡Lárgate de aquí, amigo! Yo pagué por este móvil. ¿Guardaste el recibo? ¡Los veo! ¿Quién es él? Se dirigen a la avenida principal.